Hola, saludos desde el estudio. Bueno, hoy se grabó para muchos clientes, se grabó para Garzón, porque ahora los jueves y viernes son Jueves del Campo. Se grabó para Activa 951, Siente la Música, en el Estado Trujillo. En Valera también se grabó para TV Andes, Conecta Emociones. En Mérida para los amigos de Rumberísima 919, en San Cristóbal para Jorge Labrador al 100%, por Romance 99.5, la FM del amor. También grabamos para la cadena Montes de Colombia y sus precios locos. Ajá, y por supuesto en Marinas para la Onda 887 y las prioridades de la Onda. Bueno, algo de lo que hacemos a diario y lo compartimos hoy con ustedes.